Una guitarra sona de la noche Cantando la tiempo a un amore La puerta no se abre en el balcone Un cuore está muorendo por una lonta 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 Vado con la lonta e te lo scusa Un cuore está muorendo por una lonta Un cuore está muorendo por una lonta Un cuore está muorendo por una lonta Un cuore está muorendo por una lenta Un cobre está morendo, pero una donna. Y prepórtate una excusa. Vado con la guitarra, te quiero excusar. La guitarra, te quiero excusar. Te quiero excusar. Te quiero excusar. Te quiero excusar. Un cobre está morendo, pero una donna. Un cobre está morendo, pero una donna. Te quiero excusar. Vado con la guitarra, te quiero excusar. 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 La guitarra, te quiero excusar.